Ella moja un algodón con enjuague bucal y lo pasa por su axila. La razón te dejará sorprendida wow. Seguramente ignorabas que el enjuague bucal no solo sirve para limpiar nuestra boca, sus otros usos son realmente increíbles la buena noticia es que hoy te diremos varias funciones muy útiles y efectivas que te sacarán de apuros con el enjuague bucal. Este por estar hecho con ingredientes que lo convierten en un líquido antiséptico, es decir, que ayuda a matar los gérmenes y previene su existencia. Así que toma y descubre cómo darle un mejor uso a tu enjuague bucal. ¿Sabias que es ideal para las axilas? Signo de interrogación cuando se te acabe el desodorante sin darte cuenta, puedes utilizar un poco de tu enjuague, solo moja un algodón. Luego aplícalo en tus axilas para evitar el mal olor, es muy efectivo. Para curar picaduras, este mágico líquido, aunque parezca extraño puede ayudarnos a aliviar por completo los ardores y picazón que te incomodan. Para el inodoro, como mencionamos al principio es un producto increíble para matar las bacterias, por eso, si usas un poco para limpiar tu inodoro, matará todas las bacterias y quedará impecable. Usa en tu rostro, si quieres combatir el acné o algún grano desagradable, solo aplica un poco de enjuague en esa zona de tu rostro y para tener mejores resultados aplica mejor en la mañana y la noche. Para tus pies, el enjuague bucal puede ser muy eficaz para eliminar los hongos en las uñas del pie, para ello coloca tus pies en un recipiente con enjuague y deja que actúe al menos por 20 minutos y listo. Esto es de acuerdo al top 10 home remedies.